¿Qué es la calle Urquiza? Sí, exactamente estamos en la calle Urquiza. Este es uno de los accesos que tiene la localidad de Cervantes. Hubo un descarrilamiento de un tren que transportaba arena y materiales para la construcción. Esto hace de que, bueno, lamentablemente, por causas que se van a determinar más adelante, vamos a poder llegar a determinar por qué fueron las circunstancias. Aproximadamente unos 15 vagones han quedado descarrilados. Este tren se dirigía hacia la localidad de Neuquén. Todavía sabemos bien los detalles de las circunstancias del accidente, pero bueno, tratamos de terminar ahora y vamos a tratar de perimetrar para que no haya ningún problema. ¿A qué hora fue esto? 10 menos cuarto de la mañana. Esto hace de que haya sido un horario que no es muy concurrido en este sector. Así que, bueno, por suerte no hubo que lamentar ninguna pérdida de personas, ninguna víctima y, por suerte, tampoco hubo daños materiales a terceros. No, no, de los 30 años de servicio que tengo acá en el cuartel de Bomberos de Cervantes, nunca hemos tenido algo así. ¿Qué le han dicho los maquinistas? ¿Por qué pudo haber ocurrido? ¿Porque ha cedido parte de acá de los rieles, el terreno, quizá? Puede ser, puede ser que acá en el cruce se ven los rieles medios como oxidados, o sea, así que puede ser que se dieron eso y, bueno, hay una cantarilla a 30 metros, así que puede ser que sea eso. ¿No pasaba nadie en ese momento? No pasaba nadie en ese momento, gracias a Dios, así que estamos tranquilos. Muchas gracias.